Iniciamos con un bucurrí que nos pidió mi carnalote Fer el Pots ¡Suscríbete! Ahí está la original que estaba confundiendo a mi amigo Fer el Pots Callito y el pequeño Manuel Voy a contarte hoy mi triste pez Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acunaron los guaynos en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Voy a placer mi carnalote Fer el Pots Y al florecer mi carnalote Fer el Pots ¡Saludos para su papi y el señor Misael, parcerito de Colombia! Ahorita para cerrar el programa le voy a poner el motivo de Ni Una Lágrima Más ¿Ok? ¡Mándeme tantito parcerito de Colombia! Dice mi Foris, mándeme una pachurro, completamente Pofotito No sé si Pofotito sea mujer o sea mujer Así decía la pinche canción Mi amor entero es de mi novia Pofotito Una pachurro para la Pofotito o el Pofotito Oh, pachurro, maza, pachurro Móvete, negrita, móvete Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos va de mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Ay, chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, oye chiquilla Buenas tardes Está para las Pofotitos ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? Y está para Noemí Le rompieron la suya el día de hoy ¡Ah! Y está para Noemí Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabaja Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabaja Yo no sé trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Y está para mi amiga Andy Panda Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Y ahora Como dice Esto que suena Y dice así Y llegó El Cuarteto Continente ¡Ejepa! El mix para mi amigo Fer El bot Para Chayito Como chingoso Y el taller más chambiador Ahí en Cholulita ¡Va! ¡Va! Llorando se fue La que un día le entregó su amor Llorando se fue La que un día le entregó su amor Ahí está para la Popotito También para Andy Panda Yo no sé Para Fer, Fox y Fantomas Recordando el amor Que un día le entregó su amor La que un día le entregó su amor Una rola que se llama Llorando es Y una lágrima Récimo de Son Montuno Ludos para su señora Loni Señora Londra Que a ella le gusta la cumbia ¡Aquí va! Y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo Y en mi pecho no existe el rencor Recuerdo allá por el año 1987 Más o menos Cuando este tema se fue a la Ritmo de Lambada ¡Aquí va! Aquel entonces andábamos de mojado Pinchas ilegales Estados Unidos Que un día ¡Aquí va! Y ahora Para complacer a mi ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Algo clásico! ¡Algo! ¡Algo clásico de lo clásico de la salsa! Ya para el señor de la salsa Dice ¡Oh! 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 En mi soledad Pienso en ti Pienso que harás ¡Oyelo! Esto nos despedimos señoras y señores Con un tema de Y una lágrima Vivir sin ti En mi soledad En mi soledad De nada a ver el voto En mi soledad Vuelvo a recordar Me dijiste un día Que no me querías Que ya tu cariño Era hipocresía Callado Quedé Sin saber Por qué Dímelo Mujer Que te hizo Cambiar Y salgo Por las calles Y solo tu recuerdo Salgo por las calles A caminar A sitio donde fuimos Y recordar Donde yo te amé Donde te besé Y te hice sentir Toda una mujer En mi soledad Te extraño mi amor Te extraño mi amor En mi soledad Me paso los días Las noches Y no estás aquí Te extraño mi amor Si salgo a pasear Me acuerdo de ti En mi soledad Ay para mi compa Para mi compa Mi amigo Mi hermano del alma Fer el Ponce Para su esposa Chayito Para el pequeño Emanuel Todos sus hermanos Nuevo equipo de fútbol Siete Y un cambio Ahí va Ahí va Se mandan un saludo Para Mabelita Pérez Y las chingasitos En Los Ángeles, California Y también para las chicas de Necro Como chingas no Y está para La Penita Y está para La Popotitos Y para La Penita Sus disfraces La gente que se mete Con otros disfraces Otro nick Aquí va En Mi Soledad Nos vamos Y ahora para complacer A mi compadrito El Tiquito Luco Con mucho cariño Señoras y señores Abrimos paso Dice así Con Tuno Y una lágrima más Hasta aquí llegó